El verano peligroso de la selección mexicana llegó a su fin con un saldo de un técnico cesado, otro que llegó y triunfó, pero que no se sabe si seguirá en el cargo. Los tricolores este verano sumaron un penoso descalabro ante Estados Unidos que cimbró al fútbol mexicano, pero al final de este largo mes, todo acabó en sonrisas con un nuevo título de la Copa Oro. A ver, hay que preguntarle a la afición, yo en lo personal sí sentí como que nos quitamos un peso de encima porque era obligatorio ganarla y se dio. Después de este intenso verano, ¿qué sigue para la selección mexicana? El tricolor tendrá casi dos meses de descanso antes de volver a la cancha el 9 de septiembre en Dallas ante Australia y tres días después a Antusbequistán en Atlanta. Aunque los duelos estelares de la selección en el otoño serán el 14 de octubre ante Ghana y el 17 del mismo mes ante Alemania, ambos cotejos en Estados Unidos. Para estos encuentros se espera que México ya tenga al técnico que en definitiva se hará cargo del proceso rumbo al Mundial de 2026. De nueva cuenta la selección está en busca de estratega y con las cosas claras de que no se pueden volver a equivocar como lo hicieron con Diego Coca. Esta semana veremos el planteamiento que queremos hacer de cómo queremos tomar las decisiones en torno a lo que se viene. Otra vez hay varios nombres como candidatos para la silla del tri. Ignacio Ambris ha sonado con fuerza en los últimos días, aunque será un comité de expertos el que haga un análisis para recomendar la mejor opción. Sin embargo, los jugadores del tri parecen tener claro que Jaime Lozano se debe mantener al frente del equipo. Pues creo que esperemos que se quede el Jimmy, ¿no? Creo que es bueno para todos y eso queremos todos. El grupo está contento con él, creo que se demostró en la cancha y estamos felices de que esté ahí también. Vienen semanas intensas y de especulación en selección mexicana y no hay margen de error ni tiempo que perder para ahora sí comenzar el proceso definitivo rumbo al Mundial de 2026. Bueno, Hugo Sánchez, aquí están los amistosos de la selección mexicana de cara a este 2024. La pregunta es si urge un entrenador. Y la otra pregunta, Hugo, es lo que estabas comentando tú de la comisión de selecciones, que a mí me parece un plan muy ambicioso y muy positivo. Realmente poner o lograr conformar un grupo de gente que realmente conozca el fútbol mexicano, conoce al futbolista mexicano, ha estado en puestos de jugador, de entrenador. Yo creo que ese sería un gran paso dentro de un proyecto. Sí, lo hablamos en el previo del partido de la final, como el pospartido también, comentamos que por experiencia propia yo estuve como casi 15 años en una comisión de fútbol de FIFA. Y Joseph Blatter creó esa comisión con grandes jugadores como Pele, Beckenbauer, Krupp, George Weah, V. Siller, Josh Hagi y ese otro. Y de repente, pues cuando nosotros hablamos, que nos daban los temas a tratar, pues entonces la savia bruta que nos absorbían de todos, resulta que hacían un resumen global de esa comisión y resulta que el señor Blatter, muy inteligente, muy hábil, decía tengo este grupo de gente que ha vivido de él y para el fútbol y resulta que me dan toda la información para que yo después decida qué me interesó, qué no me interesó, y encima lo pongo como si lo hubiera dicho yo o como si me hubiera surgido de mí, o sea, de Joseph Blatter. Entonces ahora resulta que en la Federación Mexicana y en el fútbol mexicano se han tardado, fíjate, hace años y años de eso, de la FIFA, y ahora están empezando a crear una comisión de asesores ahora. Están pensando. Pensando y ni siquiera lo están ejecutando. Pero esos asesores tienen que ser profesionales. Y eso yo le llamaría también comisión de fútbol mexicano. Sí, comisión de fútbol de la Federación Mexicana. Profesional. Y a los que inviten tienen que ser a nivel profesional. Porque si resulta que van a decidir ellos, ellos no van a decidir. Van a dar las ideas como nosotros dábamos allá. Pero somos profesionales. Y resulta que ser profesionales, pues tienen que respaldar y reconocer que somos profesionales como son ellos. Porque resulta que nos sacan la savia bruta para que luego después ellos digan, clean caja, todo lo que saben ellos me lo están dando a mí para yo ejecutarlo y que me vaya bien en lo deportivo. Porque si ellos toman las decisiones a nivel deportivo, pues como está pasando hasta ahora, no está funcionando. Pero si hacen esa comisión, tienen que ser a nivel responsable y reconocer que son profesionales y que nos van a dar la savia bruta, que nosotros tomemos la decisión si estamos de acuerdo o no. Y que la hagan porque lo dijeron ellos, no porque les salió de ellos la idea, porque no saben. No, de acuerdo. De acuerdo contigo. Sí, Jorge. No, nada más iba a decir, estos personajes acaban de llegar, ¿no? Tanto La Bomba como Ibar Cisniega, el mismo Duilo Davino un poquito antes. Entonces, yo sí creo, porque esta se me hace una buena idea. Honestamente es una muy buena idea, que debió haberse hecho mucho antes, me parece que sí. Pero bueno, ellos van llegando. Démosle el beneficio de la duda a estos personajes que van llegando ahora, que sí hagan algo deportivamente por el fútbol mexicano y no vean nada más un negocio de traer una bomba de entrenador para sacar más billete. Para imagen y se acabó, ¿no? Al final de cuentas, el boleto al mundial ya se tiene. Que no sea una pantalla. Que sea un trabajo bien pensado, con asesorías bien pensadas, porque a mí esta idea me gusta. Yo lo decía desde ayer, o sea, lo del video fue exagerado y conocemos a este otro personaje también que lo hizo, que hacía más o menos una televisión así. Pero ya las decisiones que se tomen internas. En este sentido, yo sí quisiera dar ese beneficio de la duda para ver si se van a hacer, porque esta idea que tenía desde hace años la FIFA y que desarrollaba esta gente famosísima, pues si se va a aplicar ahora, qué bien. Mira, les digo por experiencia propia que en su momento me nombraron director técnico de la selección en el 2007 y de repente, Justino Compián, quiero recordar, dijeron que tenían una meta de recaudar a nivel publicitario, de sponsor, 100 millones de dólares. Y resulta que con el nombramiento mío, en mes y medio, absorbieron los 100 millones de dólares. Y dijeron, ya lo conseguimos. Ah, muy bien. Como ya conseguimos lo económico, ya lo deportivo, ya me da lo mismo. Y me dijeron, a un lado. Entonces, ojo, que a lo mejor están haciendo la misma situación con la gente de ahora. Pero, Hugo, ¿te hicieron a un lado porque ya habían obtenido el dinero? Sí, sí. Bueno, aprovecharon la situación de hacerme firmar tres selecciones y ahí fue mi equivocación. Pero que ellos absorbieron los 100 millones de dólares y listo. Ahora quieren hacer lo mismo de que con Jaime Lozano no van a conseguir la cantidad de millones de dólares. No, yo no creo que pase por ahí. Ojo, ¿eh? No, yo no creo que pase por ahí. Vamos a traer... Porque Jaime no tiene la imagen que tenías tú. No, 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 no. Estoy diciendo que quieren quitar a Jaime, ¿eh? No, pero yo no... Quieren quitar a Jaime y poner a otro para que sí llame la atención y que recaude el dinero que piense. No, yo no creo que pase por ahí. Yo me atrevo a decir que si Jaime no se queda como el número uno, es porque va a venir alguien de Europa, de muy alto nivel, y Jaime se va a quedar como... ¿Y como para qué? Para recaudar el dinero. Bueno, a ver, yo te pregunto una cosa. Si en este momento, en el hipotético caso de que la selección mexicana, Juan Carlos Rodríguez, tenga dos fichas en la mesa, una es Jimmy Lozano. Sí. Y la otra es... Carleto Ancelotti. Ajá. ¿Cuál escojas? A Jimmy. No. ¿Por qué no? No, no, por Dios. ¿Por qué no? A ver, vamos a ponernos serios. ¡Pues estoy serio! Estamos hablando de un entrenador de otro nivel futbolístico, de otro pensamiento, de otra galaxia. ¿Qué dijo Gonzalo Pineda? No, no, no. No por traer a Pep Guardiola vas a obtener los resultados. Aquí lo importante es un proyecto. No. Un proyecto, David. Estoy de acuerdo, Hay que ver lo que ha hecho Paunovic. Finalmente no deja de ser un club y un club se maneja de distinta manera porque Paunovic tiene mucho tiempo para trabajar con esos jugadores a los que no conocía. Un seleccionador no. Y Maia abrió la caja de la Pandora diciendo que puede ser un técnico extranjero de renombre, que yo tampoco veo muchos de renombre. No hay. Es que ese es el problema. La lista se reduce a tres, cuatro candidatos que hoy estén desempleados. Gallardo. Gallardo. Uno era Luis Enrique. Luis Enrique, pero ya tiene Xampa. Luis Enrique ya tiene trabajo. Conte. Zidane. No, por tirar nombres. Yo no estoy diciendo que vayan a tener una conversación con ellos. Y requirió de un técnico de mucho nombre España para ganar la Nations League. Y requirió un técnico de mucho nombre Argentina para ganar la Copa del Mundo. Es que no importa. Vas con potencias mundiales. Lo de Argentina para mí se fue esa parte. Había crisis en Argentina. Lo de Scaloni. Sí, pero tiene Messi. Había una crisis muy fuerte. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero es que esa comparación para mí no tiene que ver. ¿Por qué no? Si Scaloni dirigía categorías inferiores, Luis de la Fuente lo mismo. Sí, con Luis de la Fuente no sabemos cómo le va a ir. Ya ganó la Nations. Sí, ganó la Nations. No sabemos cómo le va a ir. La obligación para España no es ganar la Nations. La obligación para España es ser campeón del mundo. En una selección que no tienes tanto tiempo para trabajar, el conocimiento que tú tengas de ese fútbol te da un plus. Por supuesto. Obviamente, no es lo mismo que un club. Claro. Trabajas todos los días. El caso de Paunovic, que le ha ido muy bien, todos los días, todos los días. Es muy diferente. Ahora, bueno, yo también veo muy remota la posibilidad de que sea un entrenador extranjero. Entonces va a ser Jimmy. Sí, o puede ser. Ya no le muevas. O puede ser a lo mejor Nacho Ambrisa. Ahí sí no estoy de acuerdo. No tiene buen manejo. Ahí sí no estoy de acuerdo o es imposible que pase. No, no estoy de acuerdo. No, no, no. No digo que sea imposible. No, no, por supuesto. Pero ¿por qué? A ver, Mauricio, ¿por qué? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque ahí sí yo no encuentro diferencia entre lo que es Nacho Ambrisa y Jaime Lózano. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, porque no tiene el impacto para recaudar temas publicitarios. Lo que buscan es el dinero. Pero recaudar. A ver, nada más a mí explícame a qué te refieres con recaudar. O sea, una marca de pinturas va a firmar un contrato con la selección mexicana por quien dirija la selección. A ver. O el aficionado va a pagar un boleto para ir al estadio por el entrenador. Eso pasó contigo, Hugo, por el personaje que es. Bueno, lo pagó por él. Pasó por mí en su momento. Pero no hay otro personaje de ese nivel para el fútbol mexicano que dirija la selección mexicana. Por eso, pero ¿por qué hay que pensar en un extranjero para hacer lo mismo que hizo el mundo nacional? Pero no, 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 no. ¿Te refieres a eso? ¿De qué? A que una marca de pinturas. No, 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 no. A ver. Firme un contrato. Estás actuando como David Faitelson que me pone en mi boca palabras que yo no he dicho yo. No, te estoy preguntando. Por eso quiero que me aclares. ¿A qué te refieres con recaudar por el nombre del seleccionador? Sí, que cause impacto y que el tema publicitario... Ah, no, Zidane sería maravilloso. Ah, Zidane vende. Se recauda Núñez los 100 millones o 200. No trajimos ya de renombre. El Tata Martino no es de renombre. El sueco que vino anteriormente hace años no era de renombre. Para mí no, para mí no. Bueno, pero ¿qué pasó con los últimos extranjeros? Sven Gornalizzo, por favor. A diferencia de los mexicanos. Había dirigido dos mundiales con Inglaterra, por favor, Pietra Sánchez. ¿Quién? Sven Gornalizzo. ¿Y qué hizo aquí? Vino de renombre. Campeón en Portugal. ¿Y aquí qué pasó? ¿Y le fue mal? Pues ahí está. También no lo dejaron trabajar. Otro ejemplo, claro. No lo dejaron trabajar. Estás dándolo, sí.